Primero, inmediata reestructuración y modernización del transporte público de mi organización. Segundo, certeza jurídica de los transportistas que cuenten con su concesión. Tercero, construcción de nuevas oficinas que estén proyectadas conforme a un proyecto de uso de la tecnología de la información. Siguiente, vamos a desarrollar o darle tratamiento a la cocotra en el que ustedes consideren que es el mejor. Yo no descarto que se convierta en la Secretaría de Transporte y Vialidad. Gestión inmediata, siguiente, gestión inmediata de recursos económicos para todos los transportistas que ustedes conocen y saben que viven en condiciones de pobreza extrema. Cero que le traje para que le demos certeza jurídica a los demás. También necesito restablecerle inmediato el pase semestral de revista de la Comisión de Gobernadores de Transporte Público de Michoacán. Sin costo para los transportistas. Me da gusto verlas y verlos y vamos para adelante. Muchas gracias. ¡Muchas gracias, Iván! ¡Muchas gracias! Ok, para finalizar este evento, cedemos nuevamente la palabra al señor Marco Antonio Saucedo, quien hará la clausura del evento y la entrega de un presente al señor candidato, Silvano Aureoles. Señor candidato, muchas gracias por haber venido a escuchar de viva voz nuestras inquietudes y todo lo que tenemos que decir del transporte. Nuestra confianza en ordenar al sector del transporte. Gracias. Gracias. Gracias.